El diputado federal por Quintana Roo, Luis García Silva, acompañó a los dirigentes municipales del Partido Revolucionario Institucional en Otompe Blanco, cabecera del Distrito 2 Federal al que representa, a la toma de protesta de la nueva directiva municipal, brindando el respaldo y apoyo a los procesos internos del partido encaminados al proceso electoral de 2012. En multitudinaria concurrencia, el diputado Luis García Silva convivió y escuchó a representantes de todos los sectores del Partido Revolucionario Institucional en acciones que procuran el acercamiento de cada uno de los integrantes del PRI con la Cámara de Diputados. Gracias.